Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a hablar sobre los textos personales. Los textos personales se refieren a estas situaciones que nos ocurren en la vida cotidiana. En este caso lo podríamos hacer en un diario, contando anécdotas o en una bitácora. Y si usted ha pensado en escribir su propio diario, le voy a dar unas recomendaciones para tener en cuenta a la hora de hacerlo. Escribir un diario tiene múltiples beneficios, tanto emocionales como físicos. Nos ayuda a mejorar la autoestima, a ser más conscientes de nuestras emociones y a evaluar nuestros comportamientos. También reduce el estrés y ayuda a dormir mejor. Además, según recientes estudios, quienes escriben un diario refuerzan su sistema inmunológico y aumentan la capacidad de autocuración del organismo, siendo capaces de superar, antes que el resto, procesos infecciosos. También cicatrizan antes las heridas, no solo las emocionales, también las físicas. Pero, ¿cómo escribir el diario? Dicen que hasta el más largo de los viajes empieza por un primer paso. En parte es cierto, solo en parte. Antes está la preparación para poder dar ese paso con la garantía de no abandonar a los pocos metros. Aquí pasa lo mismo. Necesitamos empezar antes de empezar. Prepararnos la ruta, el material, el recorrido. Para empezar, escoge el diario. Dediquemos un tiempo para ir a una papelería y elegir un cuaderno que nos guste, uno que sea especial, que nos transmita algo. Hay muchas opciones y de muchos tipos, más grandes, más pequeños, lisos, de colores, incluso personalizados. Da igual, lo importante es que el nuestro sea el nuestro. Y ya que estamos, escojamos también un bolígrafo. Si escribir es un acto casi mágico, el bolígrafo es nuestra varita mágica. Y cada mago tiene la suya. Escoge el lugar. Recordemos que se trata de generar un hábito. Un día a día. Por eso es conveniente tener un lugar donde escribir. Un espacio en el que nos sintamos cómodos. Da igual dónde. Aquí lo importante son nuestras sensaciones. Y no hay reglas. Tal vez prefiramos escribir en medio del bullicio o de una cafetería. O en la quietud de una biblioteca o en la intimidad de una habitación en su casa. Sea cual sea el lugar, que sea el nuestro. Escoge el tiempo. ¿Cuándo lo haremos? ¿En qué momento del día? ¿Cuánto tiempo vamos a invertir? Importante, seamos realistas y sobre todo no demasiado optimistas. Es decir, busquemos esos momentos en los que podemos contar con un tiempo de calidad para escribir. ¿Cuánto? Entre 20 y 30 minutos es perfecto. Es preferible escribir cada día un rato que darse un atracón los sábados por la mañana. ¿Qué escribir en el diario? ¿Cómo hacerlo? Ha llegado el momento de empezar a escribir, pero ¿de qué escribo? Seguro que nos reconocemos en este tipo de pensamientos. No se trata de hacer una obra literaria. Lo importante es escribir sobre las cosas que nos han pasado a lo largo del día. Pensamientos que nos han venido a la cabeza y que nos han provocado algún sentimiento. Anécdotas o conversaciones que hemos escuchado sin querer mientras íbamos en el autobús. Da igual el qué. Lo importante es escribir desde la emoción. No basta con hacer un inventario de anécdotas o acontecimientos de nuestro día. Se trata de conectar estas anécdotas o acontecimientos con nuestras emociones. Y así conectar con nosotros mismos. ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Cómo creemos que hemos hecho sentir a los demás? ¿Cómo nos gustaría habernos sentido? Seamos sinceros. Hay que escribir desde la sinceridad. Desde la honestidad. Escribir es un espejo que nos ponemos delante. Un espejo que refleja todo aquello que necesitamos para progresar, crecer y reconocernos. La imagen será más nítida cuanto más sinceros seamos con nosotros mismos. Sin miedo. Escribamos a mano. No es una regla, pero sí un buen consejo. Cuando se trata de escribir un diario es preferible hacerlo a mano. ¿Por qué? Justamente porque estamos hablando de conectar con nosotros mismos. Desde la sinceridad y la valentía. Desde el análisis y la reflexión. Escribir a mano en contra del tecleo mecánico y lineal ayuda al aprendizaje y a la recuperación de la memoria. Así como activa partes del cerebro vinculadas con el sonido y significado de las palabras. Dicho en otras palabras, hay más vida, hay más personalidad. Además, sin duda, el bolígrafo y el papel no se quedan sin batería. Pero si alguien prefiere teclear, bienvenido. Lo importante es no parar de escribir. ¿Qué hacer con lo que inmediatamente escribimos? No lo leamos. Por lo menos no de forma inmediata. No justo al terminar la primera sesión de la primera página. Esperemos. ¿Por qué? Porque si releemos, hay el peligro de que seamos demasiado críticos con nosotros mismos. A dejar que las excusas y ciertos ataques nos hagan dudar. Y no es el momento de dudar. No es el momento de pensar que esto no me gusta. Que escribo fatal y excusas por el estilo. Es el momento de escribir, de seguir escribiendo. Pues sigamos. No es buena idea justo al empezar un viaje volver la vista atrás. La magia radica en lo que escribimos. No se queda solo en el papel. Esas reflexiones y esas emociones nos las llevamos puestas. Y por último, en las páginas de nuestro diario debemos sentirnos libres, sin frenos, permitirnos ser incluso contradictorios. Para ello, es mejor tenerlo fuera del alcance y de la mirada de los demás. Y de esta manera nos animaremos a escribir nuestro propio diario. Y así empieza la escritura creativa. Es un gran paso para la producción escrita. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!